Hola, hola, nosotros somos Zoltik y esta canción se llama A veces quisiera, esperamos que les guste. Gracias por ver el video. A veces quisiera, ser escritura, fundirme con el trazo que perdura, que no es incertidumbre ni espesura, que vuela entre la noche y su dulzura. Ah, hay muchas veces que quisiera ser canto y resbalar por la piel como un llanto, ser un grito que cure el espanto y devolverle a la vida su encanto. No, 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 no. Sé que a veces se me acaba la paciencia, pero es difícil aceptar la incongruencia. De este mundo al que le sobran las carencias. Por eso a veces hay que ser la resistencia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay muchas veces que quisiera ser canto Y resbalar por la piel como un llanto Ser un grito que cure el espanto Y devolverle a la vida su encanto Hay muchas veces que quisiera ser canto Y resbalar por la piel como un llanto Ser un grito que cure el espanto Y devolverle a la vida su encanto Oh no, oh no 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 Oh no no Amén.